32 años de alegría, 32 años en parte de tristeza de los abuelos que han partido, que fueron la mayoría los fundadores, y hoy teníamos una sola que nos queda de ese grupo y justo está de viaje, así que hoy no pudo estar presente, pero la verdad que sí, re felices y sumando cada día abuelos nuevos, nuevos no de edad, sino nuevos en el centro. Y gente nueva, estabas comentando hace un ratito también que vienen a colaborar con todo lo que tienen que hacer ustedes. Sí, tenemos varios socios adherentes y que la mayoría son más jóvenes y que colaboran, por ejemplo hoy le tocó a Sebastián hacer el pollo al disco, que son nuestros socios adherentes, las chicas que sirven, y así a medida que nos van conociendo se va sumando gente, sí, la verdad que muy felices. Los comienzos, me decías que era totalmente distinto lo que es ahora. Sí, los comienzos fueron hace, bueno, 32 años en diferentes casas que esos abuelos hoy no están, pero fueron tres familias muy importantes que la abuela Yolanda, la abuela Rosita y María Villaruel, que hoy ya no están, pero bueno, en esas casas se inició este centro. Cuando hablaba, Julia, recordaba que yo hace como casi 27, 26 años que llegamos al barrio acá el 2 de abril con las escuelas, cuando yo trabajaba ahí, y la referencia era el centro de abuelos, estaba Yolanda, me acuerdo, porque no había otra cosa, estaba todo vacío, ¿no?, entre los dos lugares, y la referencia del centro de abuelos siempre fue muy importante, fue uno de los primeros de Bariloche que se creó y que fue creciendo, y cuando las cosas tienen así institucionalidad, trascendencia, van creciendo, es un bien para la comunidad. Este mayo hemos tenido mucho de estas cosas, de estos festejos, de estos reconocimientos comunitarios, así que los quería pasar a felicitar, de paso comemos el pollo, quería felicitar, estuvimos hace un ratito también inaugurando ahí en Playón para la gente del Frutillar, muy lindo que se armó, así que nada, muy contento de estar acá. Siempre me gusta mucho venir a los centros de abuelos, de hecho acá he venido a almorzar algunas otras veces, porque es un lindo momento, están para pasarla bien, para compartir, siempre que vengo en centro de abuelos siempre traigo algún joven, porque hay que ver cómo hacen comunidad los abuelos para que los jóvenes aprendan un poco. Gracias.